Amigos Teleconce nuestro evento super super estelar lucha aérea baby stream en contra de sol claro que si el evento super estelar de la NDO haciéndose presente aquí este mismo baby stream nuevamente y cuidado porque todo puede pasar en esta en esta contienda mi buen Lick Alberto acompañándome en este evento super estelar el evento platillo de la NDO mi buen Lick así es mi buen Jonathan ahora sí que llegamos al evento estelar como tú lo mencionas el platillo fuerte de este séptimo aniversario de la NDO ahora sí que baby extreme en contra de sol ahora sí que yo en lo particular ya tengo la fortuna de ver trabajar a sol más no a baby extreme esta es mi primera vez mi buen Jonathan y que están viendo mis ojos que de ley te estoy teniendo esta noche como tú mencionabas una gran lucha aérea un estilo diferente como ya mencionaba el sonido local que muy rara vez se ven estos encuentros aquí en tierras tapatías sin embargo la NDO en su séptimo aniversario nos los trae hasta casa así es arena roberto pase qué manera sol manejando las cuerdas a su manera a su estilo cuidado porque también baby stream también ya es un conocido por la lucha aérea y también lucha guerrilla rucha reza y cuidado porque ahora viene lo más alto de leves el mismo sol y así lo está llevando con esas tijeras que manera lo estamos viendo y ahora cuidado vamos viendo este mismo sol cuidado porque así lo está llevando con esa serie de tijeras y ahora cuidado porque se puede preparar viene este mismo sol porque parece que va a volar y así saliendo de la misma tercera cuidado porque así lo está me está teniendo pero cuidado porque así se está va zafando rápidamente este mismo sol y cuidado porque así lo está llevando con esa tijera que manera lo estamos viviendo aquí en su casa la arena la arena roberto pase cuidado porque va así va a volar este y saliendo esta segunda tercera que manera acaba de salir este mismo sol ahora sí que el sol saliendo en un lance entre segunda y tercera como una flecha humana mi buen jonathan ahora sí que el sol saliendo de noche saliendo de noche y justamente a luchar en contra de un baby extreme el cual ha dado una gran cátedra de lucha aérea y una velocidad muy particular ahora sí que la verdad ahora sí que como yo mencionaba hace un sonido en contra de una célula de noche y estás con tiendas muy rara ocasión se logran ver aquí en tierras tapatías y qué mejor manera de cerrar un séptimo aniversario ahora sí que con un platillo grande y viene la cuenta de uno la cuenta de dos y solamente dos Ahora sí que por parte del ya característico Mauricio de la Arena Roberto Paz Quien está estelarizando esta fiesta grande en la lucha estelar Exactamente, con ese corte demasiado exotic Lo diría yo, mi güey Lick Y ahora cuidado porque ahora lo estamos viendo a Baby String Cuidado porque así lo están trayendo Y ahora con el juego de cuerda rápidamente viene Baby String Con esa manera de tijeras Y cuidado porque va a salir volando este Baby String Saliendo entre primera Cuidado porque ahora viene, puede prepararse Saliendo y así saliendo con ese mortal hacia atrás ¡Qué manera! ¡Qué lanza acabamos de ver por parte de este Baby String Y ahora sí que buena lucha estamos viendo Aquí en su casa, la arena, la arena Roberto Paz Así es mi buen Jonathan ¡Qué clase de lucha estamos viendo aquí en la arena Roberto Paz! Y pues un duelo de raquetazos que empieza de esta manera Por parte de Baby String y del propio Sol, mi buen Jonathan El cambio de Chaps y esa patadita del recuerdo Ahora sí que el estilo de Yeguita para que se doblegue Y se comporte este muchacho que andaba muy, muy intercambiador de golpes ¡Exactamente! La lana recorrida que ha tenido Baby String Dice uno, dice dos Y solamente quedan dos el conteo Y ahí, este mismo Sol Lo andamos viendo aquí perfectamente Y cuidado porque todo puede pasar en esta lucha Claro que sí Y ahora viene así Lo está azotando En el centro de cuadrilátero ¡Viene Sol! ¡Qué manera! ¡Qué castigo! Lo andamos viendo Cuidado bien el conteo Dice uno Dice dos Y dice solamente queda dos el conteo Dice este mismo Mauricio ¡Qué corte el Mauricio! Ahora sí se cortó el pelo Ahora sí se bañó Porque es el aniversario de la NDO Ahora sí que un cambio de look Mi buen Jonathan Tenía que estar a la altura De un aniversario Y más De una de las porras más grandes de la lucha libre Como es la NDO Y estamos viendo Ahora sí con esos lazos fallidos Y ahora ese ¿Qué viene siendo un cortadiamante? Mi buen Jonathan Con esas patas a la boca y al estómago Y ahora sí que Con esa hermosa Enredadora de la cuente de uno De la cuente de dos Solamente dos Lo logra atrapar Y solamente dos Al propio Sol Quien está brillando por momentos En esta contienda Así es exactamente ¡Qué manera! ¡Qué serie! De castigo Lo vimos al mismo BabyStream ¡Claro que sí! La gente Corriando el nombre de BabyStream ¡Está asustándolo! ¡Ay! De cualidad televisión Dice dos Y dice Solamente Queda en dos Mi buen Lick Cuidado Porque ahora Todo puede pasar Ya se nota un poco El agotamiento De estos hombres Y ahora cuidado Porque ahora nuevamente Cargada de bomberos Por parte de Baby Rodillazo en la cara Viene resorteando La segunda ¡Y qué manera! Y azotada Y ahora viene el conteo Dice uno Dice dos Y dice Solamente Quedan dos El conteo Por parte de Mauricio El peinado El peinado Y la gente Corriando Claro que sí El nombre de este Baby BabyStream Y cuidado Porque ahora El mismo Sol Ya se pone de pie Nuevamente Serie de codazos Por Por Poquita Y cuidado Porque ahora Estamos yendo Y cuidado ¡Qué patada! Y ahora nuevamente Toma impulso El Sol Llegando Y así ¡Llegándose! ¡Rosando La tercera cuerda! ¡Qué manera! ¡Qué castigo Lo acabamos de presenciar A estos hombres! ¡Claro que sí! Y ya La porra también Ya se presenta Para el mismo Mauricio Pero que lance Espectacular Acabamos de ver Mi Buelic En esta Platillo Celar De la fiesta grande Los de La NDO Mi Buelic Ahora sí que Robándote tus palabras Mi buen Jonathan Los de la NDO Se pusieron chulos En este séptimo aniversario Y estamos viendo Una gran batalla Por parte de Sol Quien ahora sí que Rompecara Sobre la tercera Con doble rodilla Y queda su merced Viene la cuenta de uno Viene la cuenta De dos Y viene la cuenta Solamente de dos Ya que el Mauricio El reset Se le borró Y se quedó Así que congelado Se quedó A este mismo A este mismo Mauricio Que alguien Me los congele Pero que no se haga Capitán América Porque este Este hombre No más No más Y de seguridad Que no me saque De la par Y de referir Cuidado Porque ahora sí Lo estamos viendo Al mismo Mauricio Cuidado Porque así Series de patadas La baby stream Viene el juego De cuerda Así que patada Nuevamente Y ahora viene El vuelo Por parte De este mismo Sol Cuidado Porque viene Baby stream En su estilo Y así saliendo Qué manera De ver Ese kill Saliendo Entre la segunda Y tercera Cuerda Mi buen En esta lucha Que bien estaba Pactada Lucha aérea Y bien que lo están Haciendo Estos jóvenes Así es Mi buen Jonathan Ahora sí que Un lance entre Segunda y tercera Al estilo de flecha Y mientras Cierra en el aire Lo convierte En una bala De cañón Ahora sí que Esa agilidad Que tiene baby Extreme Viene en la cuenta De uno Viene en la cuenta De dos Y solamente dos Ya nos está diciendo El Mauricio Nos los está confirmando Para todos aquellos Que no sepan contar Mi buen Jonathan Se molesta Y él dice Que solamente dos ¿Qué le sucede De esta contienda? Ya está Ahora sí que Mermando hasta El propio Mauricio Así es exactamente Nomás me ha dicho Sabe el uno Y el dos Y cuidado Porque ahora sí Qué manera Qué castigo Y ahora viene Por parte de baby Qué manera De clavarle las rodillas En la espalda Estetadas Cada una de sus luchas Así es Mi buen Jonathan El mil por ciento En cada una De sus luchas Tanto un baby Extreme Que ya lo reconocen En toda la república Y un sol De la misma manera Quizás con una Edad un poco más corta Una trayectoria más corta Pero que han puesto En alto Ahora sí que Más que nada El país No crees tú Ahora sí que Dos mexicanos Que dan el todo Por el todo Y que no dudaría Que el día de mañana Estén ahora sí Que en tierras niponas Representando al propio país Ahora sí que Qué castigo al cuello Y ahora sí Que lo vuelve a repetir La dosis Mi buen Jonathan La cuenta de uno Viene la cuenta de dos Y solamente dos Que lo que te digo Ese recet Nomás no continúa En play Que le cuenten Que le cuente bien Este Mauricio Porque parece Que nomás No quiere que se termine Esta contienda Y cuidado Porque ahora Solo está En lo más alto De la arena Roberto Paz Y cuidado Porque así Solo están clavando Así De cara de la luna Cuidado Porque ahora Viene BabyStream Aprovechando En qué manera Qué castigo Dice uno Dice dos Y dice tres BabyStream Llevándose La contienda Del platillo Super Super Estelar Baby BabyStream Así es Mi buen Jonathan Ahora sí Que el ganador De esta contienda Era BabyStream En contra del propio Sol Y pues Que no se olviden De seguirnos En drogas Nuestras redes sociales Facebook Instagram Como Lucha Libre Seleconce Youtube La membresía Ya que se vienen Grandes sorpresas Y más que nada Tienen Mañana 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 A la una de la tarde Rueda de prensa Cuarto aniversario Arena GDL Todos los pormenores Ahí los esperamos Sebastián Allende Número 71 Rueda de prensa Que vayan por la fotito La convivencia ¿Qué más te puedo decir? 28 de septiembre La Arena GDL Va a retumbar Y todo por Las cámaras De Seleconce La Arena GDL Hola que tal Ya puedes ser miembro De Lucha Libre Seleconce Es muy fácil y sencillo Ingresar a nuestro canal De Youtube Y al lado del botón De suscribirse Encontrarás el botón De unirse Pícale ahí Elige el paquete Que más te guste Ingresa tu método De pago preferido Puedes utilizar tu tarjeta De débito Crédito O Paypal Pícale al botón De comprar Y listo Ya eres miembro De Lucha Libre Seleconce Pero a ver mijos Espera explícame Porque hay dos paquetes Explícame bien por favor No te preocupes Yo te explico Tenemos dos paquetes Uno diferente al otro La membresía esencial Es para ser un fan destacado En el canal Tener una insignia De lealtad Al lado de tu nombre Y poder Disfrutar de emojis Exclusivos Para usar el chat en vivo La membresía deluxe Disfrutar de más servicios Y beneficios Con la membresía Podrías disfrutar De videos Totalmente exclusivos Acceso anticipados A videos nuevos Transmisiones en vivo Totalmente exclusivas Y también Podrías disfrutar De todos los beneficios De la membresía esencial Así que ya lo sabes Sé parte del canal De Teleconcejo Esta noche La arena Roberto Paz Nuevamente llegando La pelota patía Esta noche te recibe La Roberto Paz En un mano a mano En contra de Baby String ¿Cómo te sentiste? Estar arropado De la bonita gente De la arena Roberto Pues yo me sentí Muy 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 contento Porque cada vez que Venimos aquí a Guadalajara Creo que esta ha sido Una de las razones Por la que hemos regresado Por ese tipo de encuentros Yo muy feliz De que hoy El aniversario De algo tan importante Como la New Drone Corder Sea esta la lucha final Y pues nada Que vengan muchos éxitos más Y muchas gracias A la Guadalajara Que siempre nos recibe De la mejor manera Exactamente No es la primera vez Que se ven las caras Baby String y Sol Esta noche sacaron la casta Y la gente lo reconoció Y salieron muy contentas ¿Qué puedes decir Después de este gran encuentro? Pues que vengan muchos Muchos más Esto se puede volver Un clásico En la Ciudad de México Ya habíamos tenido Un mano a mano Igual salió Espectacular Y creo que no puede ser La excepción Creo que Él sabe lo que Yo puedo hacer Y yo sé lo que Él puede hacer Entonces pues Creo que esto nada más Es este Pues sacar chismas Y que la gente Sea la que termine ganando Exactamente Sol Ya a punto de terminar Este 2024 ¿Qué se puede esperar Sol? Ya te hemos visto En Canadá Te hemos visto En toda la República ¿Qué se puede esperar más? Pues nada Que estén pendientes A nuestras redes sociales Porque tenemos Porque tenemos muchísimos Muchísimos planes Pues esperemos Que ninguno se nos sale Porque creo que viene Una era Una era muy importante Para mí Para mi hermano Los Darks and Brothers juntos Y pues nada Seguir abriendo puertas Para que no solamente Nosotros O yo Podamos seguir a trabajar Sino podernos llevar A toda la raza Como siempre Lo hemos venido haciendo Hace mucho sus palabras Y sea este amigo De Teleconce Ya lo dijo Sol Para las cámaras De Teleconce